Es como un sueño del que no despierto Y por eso déjala que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando Déjala que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando Déjala que siga, yo la agarro bajando Yo la agarro bajando